La historia contada presenta Efemérides de la primera década 48-58 26 de enero de 1949 En Cali, Colombia, comienzan las jornadas del primer congreso eucarístico bolivariano al que asisten arzobispos, obispos y autoridades de la Iglesia Católica, dignatarios, políticos, dirigentes sociales y feligreses provenientes de los países libertados por Simón Bolívar. Su Santidad Pío XII ha enviado al Cardenal Clemente Micara como legado papal. El purpurado es prefecto secretario de la Sagrada Congregación de Ritos y se desempeñó como secretario de la Nunciatura en Buenos Aires en 1909. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como lahistoriacontada4898 La Historia Contada Electricidad La Historia Contada América Latina